Sé de un lugar Sé de un lugar Para ti Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré un lugar Donde broten las flores Amor Y allí construiremos Nuestra casa Que la bañe el sol Sé de un lugar Sé de un lugar Sé de un lugar Donde brotan las flores Para ti Donde el río y el monte Se aman Donde el niño que nace Sé de un lugar Sé de un lugar Sé de un lugar Para ti Para ti Donde el niño que se despega Donde el niño que se despega Gracias por ver el video 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 Amor